Hola a todos viñedictos Fijaros que tenemos ahí Es oidio en racimo Esto es un mazole, una cariñena que estaba deshojando porque sé que es muy propensa a esto y como hace tanta vegetación luego los tratamientos no son muy efectivos porque cuesta mucho penetrar y suelo hacer un deshojado para ya a partir de ahora de floración grano guisante poder hacer aplicaciones y que moje todo bastante uniformemente la zona de racimo y podemos controlar estos focos pero fijaros a pesar de que esto está tratado hace cuatro días con azufre y tiene tratamientos preventivos de invierno y el sarmiento está bastante sano es una variedad tan sensible que en cuanto hay cuatro días de condiciones con esta primavera que estamos teniendo de crecimientos locos porque esto está desbordado y eso que hay una buena poda verde y un buen reparto de la producción pues siempre tenemos ahí los focos es súper importante actuar cuando encontramos estos focos iniciales porque esto puede desencadenar situaciones luego que puedan ser imparables entonces es muy importante al actuar subir vegetación deshojar y hacer un tratamiento lo más rápido posible son intervenciones con el tema de manejo vegetación que tenemos que tener muy claras cuál es su efecto y para eso estamos haciendo las formaciones tanto online como presenciales que estamos que estamos últimamente realizando por diferentes zonas de España porque precisamente una misma intervención por ejemplo ahora un deshojado o un desnietado no van a tener nada que ver si hago un desniete o hago un deshoje sobre la composición del racimo no va a ser lo mismo que quite los anticipados que son órganos humideros que quite las hojas las hojas basales que ahora mismo son las hojas más productivas dentro de la planta y parece que lo mismo lo que estoy haciendo es airear pero las consecuencias sobre el racimo van a ser distintas entonces esto asociado a la sanidad vegetal y a la tipología de racimo que queramos hacer son cuestiones que vamos a ver las formaciones que os estamos proponiendo y bueno y sobre todo iros advirtiendo que ya aparecen focos de oído entonces que nos pongamos sobre aviso sobre todo en las variedades más sensibles un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos Gracias.